El alcalde de Cuenca, Paúl Granda, rechazó los cuestionamientos que han realizado un grupo de concejales quienes sostienen que en las sesiones de consejo cantonal no se tratan temas de importancia. El burgo maestre fue muy claro en señalar que los ediles conocen sobre los támites que les compete y enfatizó que lo que buscan es protagonismo político. Ocho concejales de Cuenca mostraron su inconformidad ante la reiterada posición adoptada por el alcalde Paúl Granda de no convocar a sesiones ordinarias del consejo para tratar temas de trascendencia para la ciudad, como el proyecto del tranvía, las centrales de transferencia y las reformas a la ley minera, entre otras. Es un llamado de atención, un reclamo, una expresión del malestar que sentimos la mayoría de los concejales del cantón Cuenca respecto de esta práctica sistemática y reiterada del alcalde de no tratar los temas importantes de la ciudad. Pedidos de sesiones extraordinarias con la finalidad de que tratemos temas puntuales, temas importantes como el caso del tranvía y como el caso de la minería, situaciones que el alcalde no da paso. Los ediles explican que hay temas que no son conocidos en el seno del consejo cantonal y consideran que las sesiones convocadas son una pérdida de tiempo ya que pasan a ser meros trámites. El alcalde sienta que no estamos dispuestos a seguir asistiendo a sesiones de mero trámite, a sesiones en donde no tengamos información relevante para la ciudad y que el consejo siga siendo burlado por su autoridad. El alcalde, Paul Granda, por su parte rechazó tales aseveraciones y explicó que todos los trámites son de importancia para la ciudad. Mi pregunta es, sacar los trámites de la gente que está esperando una resolución del consejo no es de trascendencia. Para eso nos eligieron o para eso no nos eligieron, nos eligieron solamente para tratar la reforma, la ley de minería que está tratando la Asamblea Nacional, que no es competencia del consejo cantonal. Enfatizó que los concejales saben sobre todos los temas que les compete y lamenta que se quiera buscar protagonismo político con esta situación. Pero que el consejo cantonal se pronuncie o que el consejo cantonal sea un espacio para el show, para la plataforma política, porque estamos a seis meses de un proceso electoral, mire, yo no voy a convertir en un ring político el consejo cantonal, ya basta. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.